¿Has estado alguna vez en las nubes? No, no, literalmente, claro. Estar o andar en las nubes significa estar distraído, sin prestar atención a algo o nada en concreto. Se utiliza cuando alguien está metido en sus pensamientos y no se entera de lo que pasa a su alrededor. Además, también indica que la persona está relajada y feliz, con un sentimiento de paz. En el sentido negativo de la expresión, se utiliza para decir que alguien no es realista, que sueña despierto o que es un despistado. Ah, por cierto, si alguna vez oyes a alguien decir que se avecinan nubarrones, corregir rápido, porque significa que un problema grave o amenaza está a punto de ocurrir. Los nubarrones son nubes grandes y oscuras que indican que va a llover mucho, por lo tanto se relaciona con la llegada de una situación negativa a nuestras vidas. Espero que no te encuentres con muchas nubarrones. Gracias. 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 Gracias.